... ...nos encontramos al interior del patio de la Gobernación de Nariño, un sitio que aún conserva la arquitectura colonial de esta parte del país. Un tema preocupante que hasta ahora debaten las autoridades tiene que ver con los altos índices de homicidios en el departamento de Nariño, la situación de violencia en todos los municipios que conforman el departamento de Nariño. Precisamente para hablar de estas cifras, de estas estadísticas, nos acompaña el doctor Fabio Trujillo, él es el secretario de Gobierno del departamento de Nariño. Doctor, muy buenos días. ¿Qué tan complicada es esta situación, los homicidios que se han registrado en lo ocurrido de este año? Pues desgraciadamente este año llevamos un incremento en los homicidios. A la fecha llevamos 263 homicidios en el departamento de Nariño. Tenemos problemas, especialmente en algunas ciudades, las dos más grandes, Tumaco y Pasto. En Tumaco llevamos una cifra alarmante de homicidios, 133 homicidios. En Pasto, 82 homicidios han aumentado sobre el año pasado. Y creemos que esto debe fundamentalmente a arreglo de cuentas y disputas entre narcotraficantes. Doctor, también esto involucra la situación complicada que ha vivido la comunidad de los indígenas Agua. Bueno, los muertos de los Agua están en esas cifras, sin embargo, hay que resaltar que en territorio del departamento de Nariño muchísimas veces hay muchos muertos que no se registran. De hecho, de la masacre de los Agua no se han recuperado aún todos los cadáveres y por eso no se cuentan entre estas cifras. Sin embargo, sí se conoce de la existencia de estos delitos y son también para nosotros motivo de preocupación. Doctor, muchísimas gracias. Pues esta situación se analizará en un Consejo Extraordinario de Seguridad. En el ocurrido del año van 263 muertes en el departamento de Nariño.